Hola a todos como va? Aquí estamos en un nuevo video de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like estamos en Free The Facility en un servidor público con gente que ya andaba por aquí antes de que yo entrase y con gente ay que ha entrado después no me ha dado tiempo a llegar a votar aunque mi voto solo hubiese sumado uno más y por lo tanto no servía de nada no nos ha tocado el mapa de arcade mala suerte pero no importa mira yo voy a hacer esto ya que lo pillé el otro día donde estaban los dos y toda la cosa vamos a aprovechar para intentar que no nos fastidien demasiado las luces estas los arcos de sonido estos que no se como llamar la verdad ahí está y bueno encontramos un ordenador así porque no quedarnos por aquí a hackear a quien le ha tocado ser la bestia al nivel más bajito al nivel 3 tengo un problema bueno tenemos en cierto modo hablando y es que es la segunda partida que intento grabar la bestia anterior después de un ratito se desconectó se marchó era un nivel 9 o sea tenemos niveles bajito en su mayoría aunque sé que hay gente que en realidad no son esos niveles y que sí que saben jugar pero aún así me preocupa bastante ese nivel 3 de bestia porque no sé si va a seguir el mismo camino que la otra persona espero que no ojalá que no que podamos completar la partida y ya si es sin mucho lío pues mejor es que a veces nos viene bien siempre digo o sea un poco de todo es la mezcla perfecta digamos ¿no? que a veces hayan partidas tranquilitas y que a veces hayan partidas súper intensas es genial y últimamente no sé por qué me siento demasiado tensa casi siempre en los finales nos acaban complicando un montón las cosas y como que necesito relax en mi cuerpo pero no sé si lo vamos a conseguir bueno con este ordenador que terminó ya serían dos los hackeados ahora vamos a ver si encontramos por ejemplo otro por aquí esto bueno un poquito de ruido hace pero no demasiado sé que por allá hay ordenadores esto está desactivado así que estupendo y por aquí aparentemente no hay estarán todos por el centro pero bueno si la bestia es realmente nivel 3 capaz y no se sabe ni el mapa o no sabe dónde están los ordenadores lo que sí que sabes cómo capturar cuidado uy y ahí andan fallando demasiado igualmente espérate un momento porque no me convence demasiado ir por este camino puesto que acabo de ver a la bestia la lucecita por ahí pero por aquí sí que puedo oye ¿dónde estabais? que a mí me ha dado tiempo ah mira donde estaba la luz de la bestia increíble y maravilloso estaba campeando yo pensando que venía de otro lado en fin vale este ya está terminado este también nos queda un único ordenador uno solo que bien podría estar por aquí por ejemplo ostras que mala suerte bueno igual me da igual porque vale pues por aquí no está me vio me vio me vio me vio viene corriendo socorrito socorrito vale le hago un poco el lío parece ser la dejo atrás ahí está me quedo más tranquila vale gracias compañera porque la verdad no estoy en mi momento o sea no puedo pensar muy claramente donde están los ordenadores por cierto es que falta uno y no sé donde está es mi problema en este preciso instante a ver yo le tengo ventaja le tengo ventaja de que me conozco el mapa de que utilizo los saltos dobles y toda la cosa pero aún así me la vuelvo a encontrar siempre creo que ya está oye el ordenador que falta estará en la sala esta nueva yo no me lo puedo creer que otra vez me la encuentre ahí de lejos y al fondo y ella no me ha visto pero aún así me la he encontrado otra vez aquí puede estar el ordenador que falta amigo y si lo hackeamos quien falló yo no salen estoy hackeando el extra perdón vamos al baño vamos al baño Kiara vamos al baño perdón como que Kiara vamos al baño no estoy entendiendo absolutamente nada y espero que no le diga donde estoy a la bestia también te digo porque estaba diciendo codicia no sé si estaba avisando de que yo la estaba haciendo hola que tal como estamos acabas de dejar la puerta abierta no sé si es muy bueno eso pero bueno porque no salen alguien del confí parece mentira que no lo sepa o sea precisamente tú bueno igual ya estamos por salir estamos listas y preparadas para marcharnos uy me fui sin querer o sea en realidad no tenía intención de marcharme perdón compañera pero podrías haber venido perfectamente detrás mía para marcharte conmigo también te digo pero me salí sin querer o sea solo quería ponerme detrás de la puertecita y esperar y de repente pues me salí sin más pero bueno ya está ya se acabaron las complicaciones bien por la bestia que a pesar de ser nivel bajito y de capturar a poca gente no se fue nunca y bien por mis compañeros porque también trabajaron bastante bien en equipo salvaron cuando hubo que salvar e hicieron lo que tenían que hacer que era escapar al fin y al cabo así que bueno bien y a ver porque esto va a ser una lucha encarnizada ahora tenemos tres personas un 25% de probabilidades de ser la bestia no me ha tocado estaba no sé por qué estaba segurísima de que me iba a tocar o sea llevo tanto tiempo sin ser bestia que iba o sea yo estaba ya asumida cuánto me ha tocado un 28 tengo ahora ay dios mío de mi vida y le ha tocado ser a Kiara estaban peleando bueno peleándose entre comillas porque parece ser que Kiara con alguien de confio no sé si con alguien más se conocen y estaba diciendo una de las dos en plan espero que seas tú porque si soy yo una va a morir no sé qué no sé estaba ay estaba como diciendo cosas perdón pero es que no me he parado no me he dado cuenta ay por favor no te lo puedo llegar a que el socorrito se va a formar una y como haya también capsulan el de al lado que encima acaban de fallar un ordenador estaba hablando estaba hablando ya intentando recordar la conversación para reproducirla y de repente mi no la ves ya no me di cuenta gracias te agradezco dios mío que mala pata te prometo que mala pata voy a ver si atajando caminito por aquí llegamos bueno para nada parece ser no 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 escúchame me voy a para el otro lado porque sé que no va a venir a por mí entonces bueno era un intento que mal te juro sea espantoso lo que acaba de suceder aquí y yo pensaba que este era el otro lado y no cerré la puerta porque pensaba que el ordenador estaría justo del otro lado de las escaleras que desastre dios mío ya van dos eh ya van dos liadas mías no Giovanna por qué en fin voy a intentar ir a salvar a hacer algo por la patria por mis compañeras ya que he empezado liándola bastante fuertemente vale espérate un momento la bestia anda por aquí no la bestia no anda por aquí pero ¿quién me cerró la puerta? la bestia probablemente o sea mi pregunta no era en plan tanto porque me dio la bestia por eso sino porque iba a ir a ese lugar pero creo que fue la bestia la que la cerró al pasar y me estresé creo que voy a morir la verdad que creo que voy a morir muy fuertemente como digo tanto Kiara como alguien de Confi son personas que no son el nivel que ponen aquí porque saben jugar demasiado bien aún así el problema no es que sepan jugar demasiado bien es que la estoy liando todo el rato o sea sin parar una detrás de otra que acaba de ocurrir ahí que no he entendido muy bien acabo de fliparlo con lo sucedido la verdad yo más bien debería como de esconderme ¿no? ay Dios mío yo debería de esconderme y no de hacer esto que estoy haciendo vale 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 está viniendo salvé vamos hice algo por el equipo sin liarla tanto vale cierro esa puertecita y no sal yo no te lo puedo llegar a creer la mala suerte a ver igualmente vale no me vio ups intentaba salvarla he de decir la verdad intentaba salvarla pero no me salió muy bien la bestia vino por un lugar donde no pensaba yo que fuera a salir pero bueno igual estoy cerca igual estoy cerca vale mira creo que no he hackeado nada en esta partida pero es que no me importa no basta no nos está saliendo nada bien esto voy a esperar un momento porque si hay una por aquí voy a intentar venir por este lado ¿qué está pasando? corre 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 que no llego ay la salvaron antes justo bueno bien bien pero voy a ir por este lado ahora y ya la salvaron también jope es que súper rápidas que lo prefiero no quiero decir no me estoy quejando pero madre mía del amor bendito estoy ahí yo súper tensa para intentar salvar y al final no hace falta a ver no y para qué vengo yo por aquí si en realidad no tengo que espérate cosa mía o la bestia no se termina de alejar demasiado se pone mucho a investigar por los alrededores vale no le dio no le dio eso es bueno ¿te puedes creer que yo no haya hecho nada en toda la partida salvo huir y tratar de salvar la medida de lo posible y ahora si venimos aquí este ordenador ¿Qué? Vale, está hackeado ¿Y cuál queda? Aparte del que han fallado por ahí ¿Cuál podría estar quedando? Alguien de Confi no le ha dado ni una sola vez, eh Vale, aquí, aquí, aquí Tenemos el ordenador aquí Ah, lo que está para empezar Corran, corran, muchachas Pónganse, da igual dónde cada una Pero pónganse rápidamente, intentemos ¿Quién estamos? Joana, creo que queda Yasmín Yasmín, por Dios, no seas capturada Porque entonces no vamos a conseguir llegar hasta ti Pero, si desplacemos entre las tres Lo terminamos rápido Y nos vamos O sea, es lo ideal, es lo ideal Vamos a ver si conseguimos Mira, 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 la bestia La bestia está teniendo problemas con Yasmín Espérate un momento, vamos a intentar Ayudarla de alguna manera Que no sé yo Uh, creo que le dio No estoy segura ¡Ay, se fue! Yasmín se marchó No te lo puedo yo llevar a creer Mira, yo si la bestia me está escuchando O que es lo que ocurre, pero Es rara la situación Eh, Giovanna Estaría bueno que te quedases aquí Como para alertarme Si viene la bestia ¿Sabes lo que te digo? Sería maravilloso Sos, dice Yasmín Pero Yasmín se fue Salimos Salimos Ya, ya no puedo Ni sales ni nada En plan, salimos Me dio ¡Aaah! No, muy lejos Muy lejos Te dio demasiado lejos Vaya momento Para que te pille Que mala suerte Y hemos cambiado A una Yasmín Por otra Vale, vale, vale A ver a quien te confi Voy a intentar salvarte Pero Está difícil También te digo ¡Ay, salvar! No me lo puedo creer Que maravilla de compañeras tengo Podríamos salir, eh Podríamos marcharnos Irnos muy lejos Pero Ay, yo no sé Yasmín a lo mejor Es que se le desconectó No quisiera pensar Que se fue Porque estaba atrapada Con la bestia Porque íbamos a intentar Como salvarla Pero no se dio al final No nos dio lugar Porque se acabó marchando Igual, a ver La bestia No se está alejando mucho Porque No termina de Espérate un momento ¿Qué está pasando? Ahí quiero saber yo Vale, vale, vale Por Dios No, le volvió Le volvió a dar Le volvió a dar otra vez Vale A ver Ambas estamos por el mismo lado Cosa que no sé Si es muy bueno Ay, que hemos hecho lo mismo Mira, me la traigo Me la traigo Me la traigo Me la traigo Estoy intentando distraerla No sirvió de mucho Pero bueno ¿Qué está pasando por ahí? Ay, 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 ay Que vino por mí Vale Eh Ay, 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 ay Por abrir la puerta Casi Corre, 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 corre Corre, 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 corre Salga No voy a bailarse Compañera Lo estoy dando todo Juro que lo intento Por si acaso Vale Espérate un momento Vale, 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 vale Una Me falta la otra Me falta la otra Espérate Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Giovanna Tú cállate quieta Porque te va a pillar Y ya no tienes mucha vida Que digamos A ver Voy a venir por aquí Voy a dejar esto abierto Y Giovanna escapó ¿Por qué? No entiendo Vale A ver, a ver Necesito hacer algo Necesito hacer algo Necesito ir Espérate un momento Estoy yendo por el lado Más largo Amigo Necesito No, es que aunque abra Esta puerta Aunque abra esta puerta Igual lo voy a intentar A ver si de alguna manera Lo consigue Vale La cerró No te lo puedo creer Qué mala suerte Vamos a intentar Abrirla otra vez No sé Yo estoy intentando Hacer cositas A ver si en una de estas Puede salir Porque Haya distraído a la bestia Lo suficiente Vale Vengo por aquí Escapó o no Creo que escapó No Fue capturada Finalmente Otra Me la encontré De frente Básicamente No puede ser Alguien te confí Me da que no voy a poder Salvarte Por más que quiera Que yo lo intento Pero Me da que no se va a dar Vale 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 Vamos a venir hasta aquí La bestia no sabe Que estoy ahí Espérate un momento Me voy a quedar En este rinconcito Pégate a mí Pégate a mí Pégate a mí Pégate a mí Amigo Si se podía salir No lo entiendo No lo entiendo Porque no se pegó a mí Como una lapita A ver ¿Y ahora qué? Ahora está campeando ¿No? Bueno No Bueno Injusto Primero porque está campeando Segundo porque mi compañera No se pegó a mí Podríamos habernos ido Las dos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No Kiara No te hagas Porque has campeado No te has ido De alrededor Y no sabías Donde estaba yo O sea No es como que me estabas viendo Ni nada por el estilo Así que Mala suerte La verdad que podría haber salido De otra manera También Nos abandonaron Dos compañeras Una no sé si desconexión Pero la otra 100% deliberadamente Así que Mala suerte En fin Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígame Y déjame un comentario Adiós ¡Gracias!